Música Sin caminos, sin horizontes, sin recuerdos, sin salida Lejos y el barbie lejos Sin caminos, sin horizontes, sin recuerdos, sin salida Lejos, llévame lejos Al país de los abismos y fondo Al de los espejos y rotos, sin imagen Llévame a los abismos, de los corazones ciegos Donde el venido de la de menor es un salto al marrío Sin recuerdos, quiero oírme un segundo y descansar Quiero oírme un segundo y descansar Sin caminos, sin horizontes, sin recuerdos, sin salida Lejos y el barbie lejos Sin caminos, sin morir, entonces, sin recuerdos, sin salida Lejos y el barbie lejos Y aunque al país de los ojos de los ojos de los ojos de los desmantelos Sin destino, oh, 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 oh De las noches sin duda, el gobierno Y el rombo en las abiertas que volvete Quiero ponerme el saludo y descansar Y el rombo en las abiertas que volvete Quiero ponerme el saludo y descansar Y el rombo en las abiertas que volvete Quiero ponerme el saludo y descansar Sin camino y sin horizonte, sin recuerdos, sin salida Mejor se wander, mejor, se wander, mejor Para lo que a mí te lo hizo el silencio At only a mí te loplease, y el silencio Para lo que a mí te lo meshó Gracias.